Estamos enfocados en este momento en todo lo que es fina, estamos realizando acá con Paulina, que es una de las comerciales, un ensayo en vicia. Hemos hecho ayer un ensayo en trigo, estamos enfocados en eso. Y bueno, preparándonos ya para la gruesa, todo lo que es maíz, sorgo, soja, muchas novedades, mucho producto nuevo. Se viene una renovación, grandes cambios, tanto en los nombres como en el contenido de cada producto. Así que, bueno, un desafío también por delante para la gruesa. Acá estamos sembrando un cultivo de servicio, una vicia mezclada con trigo, para cultivo de cobertura, en un lote agroecológico. Bueno, en este caso le vamos a poner un arrancador biológico, más asospirilum, más seduomonas, para ayudar a un mayor enraizamiento y exploración del suelo por parte de las raíces y mejor anclaje del cultivo. Todos productos biológicos. La vicia tiene un aporte muy importante de fijación de nitrógeno a la tierra, es una luminosa y tiene algo de trigo para consociarla, porque mientras más biodiversidad metemos en el cultivo de servicio, mayores beneficios obtenemos del mismo. Mientras mejor logramos implantar este cultivo y mejores condiciones esté el cultivo, mejor servicio nos va a prestar, digamos, para el cultivo siguiente. Y ese es el objetivo que tenemos que cumplir con esta siembra. Este cultivo cuando empieza una mayor demanda y extracción de agua, se seca para después y deja una buena cobertura, porque compite muy bien con las malezas y después se siembra. Un maíz.